¿Hacia qué futuro vamos? ¿Cuáles son las nuevas tendencias para los próximos años? En un mundo globalizado la tecnología y el planeta han tenido cambios radicales. Así surge un nuevo mundo, una nueva evolución, una gran transformación y surgen nuevas tendencias tanto para la humanidad como para el conjunto del planeta. Con Scandia viene algo diferente, pensamos y actuamos diferente. Ante los retos del cuidado ambiental y el entorno post-COVID, Scandia siempre busca innovar y sumarse a las tendencias globales en el mercado. En Scandia creemos firmemente que ser parte de este cambio y de nuevas tendencias son la clave. Por eso ratificamos nuestro compromiso con la sostenibilidad y la promoción de inversiones responsables a través del gran estreno y lanzamiento del portafolio Scandia Global Investment ESG y el lanzamiento de Scandia Global Tech, fondos de inversión que invierten en empresas de software, hardware, semiconductores. Cultivemos en inversiones más sustentables. Tomemos decisiones conscientes. Bienvenido a nuestro gran evento. Es momento de que te pongas cómodo para disfrutar de todo el contenido que tenemos para ti. Aprovecha a nuestro gran experto del día de hoy y mándanos todas las preguntas que tengas a través del chat o a través de la sección de Q&A que está en tu pantalla. El día de hoy le damos la bienvenida a Jaime Álvarez, quien es vicepresidente de inversiones de Scandia Latam. Adelante Jaime, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mucho gusto estar con ustedes el día de hoy en una sesión más. En esta ocasión hablaremos del tema de inflación que seguramente como ustedes lo han visto ya no solo en medios informativos dedicados al tema económico, sino en general ya en medios informativos regulares el tema de inflación empieza a tomar pues un reflector importante. De hecho, lo empieza a hacer no solo en México, sino a nivel global. Y la idea del día de hoy es hablar un poco de eso, de qué está pasando con el tema de inflación, cuál es la afectación que a cada uno de nosotros nos impacta y sobre todo pensar a futuro qué es lo que podemos esperar en estos temas de inflación. Entonces, para eso, bueno, pasaremos algunos minutos hablando justamente inclusive de los temas más fundamentales de inflación para después entrar ya de lleno a lo que está pasando actualmente y dejar unos minutos para preguntas y respuestas que como se comentó anteriormente las pueden ir dejando en esa sección de Q&A que aparece en sus pantallas. Entonces, sin más, bueno, vamos a empezar con unos slides, con unas presentaciones que nos van a ir guiando en la charla. Déjenme se las comparto. Y bueno, creo que ahí ya estamos viéndolas todos. En particular, me gustaría iniciar hablando de qué es la inflación, qué es realmente este fenómeno de inflación. La inflación en su término más estricto, más, digamos, formal en el tema económico, es el alza sostenida y generalizada de los precios de bienes y servicios de una economía durante un tiempo determinado. Esto en general se da, pues creo que de forma inherente en una economía donde hay dinero circulando, donde además hay un tema de demanda y de oferta por productos y por servicios. Y conforme esa dinámica de demanda y oferta va modificándose, el tema de inflación va también teniendo cambios. Particularmente en México, recordar que la medición de la inflación está a cargo del INEGI. El INEGI es quien, a partir de una serie de encuestas, de hecho, tienen prácticamente subcontratado un ejército de encuestadores a lo largo de la República que están constantemente monitoreando los precios de diferentes bienes, de diferentes servicios. Y estos los van reportando al INEGI. El INEGI, por su parte, ya tiene unas ponderaciones de esos productos y de esos servicios previamente establecidas. Vamos a hablar un poco de esas ponderaciones. Lo que se pretende con esas ponderaciones es darle mayor peso a los productos o a los servicios que la mayor parte de mexicanos usamos de forma más recurrente, sin dejar de fuera a lo mejor aquellos productos y servicios que usamos de forma más esporádica, pero que también hay que darles. Como comenté, pues realmente aquí de lo que se trata es de estar viendo que esas relaciones entre la demanda y la oferta, pues se estén dando de una forma eficiente, que probablemente no tengamos un tema en algunos momentos de una demanda exacerbada, en otros momentos de una oferta muy baja, que en ambos casos lo que ocurriría sería efectivamente una inflación a la alza. Y por el contrario, cuando vemos que la demanda baja o que la oferta de algunos bienes y servicios es demasiado alta, son los momentos en los que vemos inflaciones a la baja. De hecho, a grandes rasgos podríamos decir que el tema de ciclos económicos va muy acompañado también de lo que va pasando con la inflación. En el ciclo económico, en la parte del ciclo económico donde tenemos una expansión, unos crecimientos importantes, típicamente también la inflación va ahí subiendo como un efecto secundario, digamos, de esos periodos de expansión. Y típicamente cuando hay periodos de desaceleración, cuando hay periodos inclusive de alguna recesión, la inflación también tiende a bajar en línea con esa correlación, también como un efecto secundario de ese ciclo económico. Hay algunos momentos muy excepcionales donde se pueden presentar periodos de contracción, de recesión, con inflación alta, pero esos, digamos, son momentos más de estrés. Se dan más por un tema de falta de confianza a futuro y ya se dan en temas muy particulares. Probablemente el tema más cercano que podamos tener como referencia es el caso Venezuela, por ejemplo, donde ahí claramente hay un tema de una confianza pues muy estresada. No obstante que vemos una economía muy desacelerada, hemos visto una economía muy desacelerada en los últimos años, pues la inflación va para arriba básicamente por un tema de confianza, pero comento son momentos más atípicos, más de estrés. En general lo que vemos es que la inflación es un efecto secundario muy correlacionado con el ciclo económico. Vamos a ver también un tema rápidamente de algo ya más técnico que se le llama la inflación subyacente y la inflación no subyacente. Probablemente esa la van a oír cuando entren más a medios de comunicación especializados en temas económicos. Vamos a ver de qué se trata y por qué es importante hacer esa distinción entre la inflación subyacente y la no subyacente para finalmente entrar al tema de la importancia que esto tiene para la política monetaria, para la conducción de lo que Banco de México hace con las tasas de interés. Recordemos que para Banco de México el mandato número uno, dentro de las muchas tareas que tiene Banco de México, su mandato número uno es mantener el poder adquisitivo de la moneda mexicana. Eso implica que el tema de inflación le dan una importancia máxima porque lo que tratan de hacer es justamente que esa inflación no se salga de control ya que al salirse de control estarían teniendo un problema con ese primer mandato que tienen que es el de mantener el poder adquisitivo de la moneda mexicana. Entonces con este contexto vamos a pasar al tema que les comenté, las ponderaciones que hoy tenemos en el Índice Nacional de Precios del Consumidor y esas ponderaciones efectivamente se revisan de una forma más de largo plazo. La última revisión que se hizo de estas ponderaciones se hizo en 2018. Generalmente pasan plazos de cinco, seis, siete años antes de que se haga una revisión a las ponderaciones y los cambios claramente tienen que ver con que también nosotros como sociedad, como consumidores vamos teniendo diferentes destinos al dinero que gastamos tanto en servicios como en productos. Pero en este momento, digamos, la canasta que hoy tenemos, como pueden ver, tiene un componente relativamente alto, casi un 30% en temas que están relacionados con alimentos. De hecho, es la ponderación más alta la que tenemos en este momento con un 30.3%, que si vemos se divide casi en un 19% en temas de alimentos procesados, en temas de bebidas, tabaco, etc. Hay por ahí un 6.6% en temas específicamente de alimentos pecuarios no procesados, la carne de pollo, de res, de cerdo, y un 5% para productos no procesados agrícolas, tomates, cebollas, chile, etc. Y bueno, todo esto forma la parte principal de la canasta con un 30%. De ahí pasamos a un 22% que está dedicado a temas de vivienda y un 14% que está dedicado a temas de transporte. Digamos que serían los principales gastos que la canasta de un mexicano promedio gasta y ya después con unas ponderaciones menores están temas de salud, de muebles y aparatos electrodomésticos, de educación. Y bueno, pues ahí podemos ver de una forma gráfica y de forma rápida cómo está compuesto el día de hoy la canasta con la cual se ponderan los diferentes incrementos de precio o decrementos de precio en su caso para ir sacando cómo va creciendo o modificándose el índice nacional de precios al consumidor. Entonces esto nos da una idea de que claramente si hay incrementos en la parte de alimentos, pues tienen un peso bastante fuerte para el tema de inflación, de la medición de inflación. Si vemos en algún momento algún incremento en tema de ropa o calzados o accesorios, eso tiene un peso del 5%, por ejemplo. Entonces termina por pesar mucho menos en la métrica general, en la métrica global de inflación. Entonces esto creo que nos da una primera visión. Interesante que por ejemplo estas canastas, estas ponderaciones, sí terminan por ser muy diferentes entre diferentes países. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, definitivamente el rubro que más peso tiene allá es la parte de vivienda, que por ejemplo en nuestro caso pesa 22%. En el caso de Estados Unidos pesa un poco más del 40%. Y la parte de alimentos en ese caso en Estados Unidos sí tiene pesos mucho menores, pues porque obviamente es una economía, una sociedad con otro tipo de dinámicas de consumo. Pero bueno, interesante ver cómo en el caso de México este es el tema que nos aplica. Vamos a hablar rápidamente del tema que les comenté, la inflación subyacente y la no subyacente. Este es importante porque al momento de que Banco de México hace su análisis de lo que está pasando con la inflación para poder decidir entonces qué medidas tomar en caso de que la inflación esté muy alta o también en caso de que la inflación esté muy baja tampoco es adecuado porque eso significa, como comentamos, que seguramente también hay algunos temas de crecimiento comprometidos por ahí detrás. Entonces, al Banco de México le interesa mucho ver esta disección de la inflación entre lo que es subyacente, que básicamente es el componente de la inflación que está integrado por bienes y por servicios, cuya variación en precios responde principalmente a condiciones de mercado. Es decir, es esa parte de la canasta que sí está casi que 100% fundamentados sus cambios en lo que esté pasando con la demanda y la oferta. Entonces, aquí claramente estas fuerzas de mercado son donde más claramente impactan. Y por otro lado, también esta parte de la canasta que vimos suele tener unas condiciones de volatilidad un poquito más estables. Es decir, los cambios de demanda y oferta, que es lo que lideran este cambio, estos cambios de precio, suelen tener unas tendencias un poquito más estables. A diferencia, la inflación no subyacente es esa parte de la canasta que generalmente está integrada por alimentos sin procesar, temas de energía y tarifas autorizadas por el gobierno. Estos, estas tres rubros en general vemos que no tanto responden al tema de oferta y demanda, sino que hay ahí algunos temas específicamente que pueden afectar de una forma muy particular, muy momentánea, como pueden ser temas de clima, como pueden ser temas de la regulación del gobierno, metiendo un poco la mano ahí para que los precios suban o bajen. Y no necesariamente es la parte de la canasta que está, digamos, llevada por el tema de oferta y demanda, sino que está más llevada por temas muy puntuales. Y estos también tienden a ser un poco más volátiles, ¿no? El caso específico de alimentos sin procesar, donde el clima particularmente juega un papel relevante, pues de repente podemos tener un par de meses muy complejos para algún tipo de cosecha y después podemos tener una sobreoferta de esa misma cosecha cuatro o tres meses adelante y eso hace que los cambios de precios sí sean mucho más volátiles. Por lo tanto, para Banco de México, el tema de estar revisando qué es lo que está pasando con la inflación subyacente es mucho más relevante que el ver qué está pasando con la inflación no subyacente, porque esa, como comento, puede estar variando de una forma mucho más dinámica de lo que hace la parte subyacente. Entonces, para las métricas de Banco de México, siempre, ellos claramente ven, pues, el agregado de la inflación, pero siempre le dan un peso mayor a lo que esté pasando con la inflación subyacente. Es un poco como para la parte, cerrar la parte más teórica, digamos, de lo que es la inflación y sus componentes. Y me gustaría ahora pasar, entonces, a un ejemplo. Este ejemplo lo tenemos a la primera quincena de noviembre. No nos dio tiempo de actualizar. Acaba de salir hace una hora el dato del mes completo de noviembre, que de hecho volvió a sorprender a la alza, por temas muy parecidos a los que vamos a ver en esta primera quincena de noviembre. Si nos vamos a ese dato de la primera quincena de noviembre, que salió alta también, salió en un 0.69% de crecimiento, quincena a quincena. En el caso ahora de la inflación total de noviembre, salió en un crecimiento cercano a 1.14%, me parece, mes a mes, con lo cual ya la inflación de últimos 12 meses está cercana al 7.4%, que claramente es una inflación alta. Pero si nos metemos al caso específico de esta primera quincena de noviembre, que como les comento fue alta, con este 0.69% creciendo en esa primera quincena del mes, lo que vemos es que la inflación subyacente, si vemos este tema que ya comentamos hace un momento, de ese 0.69%, 0.12% vino por inflación subyacente. Entonces, digamos que ahí la inflación está, sí, creciendo, pero de una forma relativamente controlada cuando se compara con lo que hizo la inflación no subyacente, el 0.57%. Entonces, vemos que la mayor parte de la inflación está viniendo por este tema no subyacente, que como comenté, son temas más influenciados por temas de clima, por temas de regulación, temas energéticos, que suelen tener ahí también unas dinámicas mucho más volátiles. Si nos vamos al detalle de ese 0.57% de la inflación no subyacente, vemos que vino casi parte y parte una parte agropecuarios, 0.24%, y la otra parte, el 0.34%, vino por la parte de energéticos. Y ya si nos desagregamos en la parte de agropecuarios, vemos que la parte de frutas y verduras tuvo un impacto mucho mayor que el de probablemente carnes, como vemos acá, pero en todo caso la parte de energéticos fue definitivamente la que más pesó, del 0.34%. Entonces, del 0.69% total de la quincena, 0.34% se está dando por el tema de energéticos. Y creo que esa ha sido un poco la tendencia durante los últimos meses, que la parte de energéticos está siendo la que más está impactando los datos de inflación, así como vemos este ejemplo de la primera quincena de noviembre. Si ampliamos esto a los meses hacia atrás, inclusive a este dato que acaba de salir, el tema de energéticos suele tener un peso bastante importante. De hecho, particularmente acá nos podemos ir ya casi que rubro por rubro, que es el pequeño cuadro que está acá a la derecha. Y vemos que, bueno, pues sí, definitivamente dentro de lo que es el total de la inflación, casi el 41% de la inflación vino por un tema de electricidad. Y algunos otros rubros que tuvieron incidencia positiva en el dato de inflación fue el tema del tomate, que por ahí ya lo veíamos en el otro cuadro, que también la parte de frutas y verduras tuvo un incremento importante. El tema del pollo y tomate. Y por el lado negativo, de hecho, sí tuvimos algunas bajas. Entonces, obviamente que más que se compensan con la parte positiva de lo que vimos acá arriba. Pero sí vimos, por ejemplo, bajas en la parte de gas doméstico, de gasolina, que habían sido también dos rubros que típicamente en los meses anteriores habían estado saliendo muy altos. Obviamente en el cuadro de la izquierda todo eso se engloba en la parte de energéticos. Entonces, energéticos digamos que es casi que 40% en electricidad, pero luego algunos rubros negativos en la quincena como fueron gas y gasolina. Entonces, en otros meses anteriores el gas y la gasolina ha sido lo que más fuerte ha subido, la electricidad no tanto, pero sí vemos que en el agregado de energéticos es donde estamos presentando probablemente los mayores problemas. Y acá creo que es importante comentar un poco a nivel global que efectivamente el tema de energéticos pues ha presentado unos retos importantes y esto todo nos remonta también al tema de este ciclo económico tan extremo que hemos visto a partir del tema de pandemia. Recordar que cuando se dio el tema de pandemia en sus peores meses, con tantas economías cerradas, tuvimos unas caídas de actividad económica muy fuertes, que también fueron acompañadas por unas caídas de inflación bastante fuertes. Es decir, al no tener ni productos ni servicios siendo consumidos, vimos que la inflación en esos meses, sobre todo por ahí de la primera mitad del 2020, pues se cayeron de una forma importante. Conforme las economías han ido reabriendo, se dio un fenómeno de crecimiento también bastante acelerado, porque pues todos esos meses donde no se consumió, donde no hubo producción, pues todo eso se aceleró. Y es así que tuvimos, de hecho, la última parte del 2020 y la primera mitad del 2021 con unas actividades económicas muy, muy aceleradas, que también empezaron a acelerar los temas de inflación. Y al día de hoy, si bien esos crecimientos exacerbados se han moderado, pues porque obviamente ya llevamos en el mundo varios meses reabiertos, ya varios meses de consumo, de producción, todavía no terminan por estabilizarse muchos temas de demanda y de oferta a nivel global. Particularmente en el tema de energéticos, que es el que estamos analizando con más detalle, hemos visto que efectivamente la producción de varios energéticos, particularmente petróleo, gas, que va muy relacionado, y por ende gasolina y también la generación de electricidad, cuando en estos casos depende de insumos como gas o combustóleo, pues claramente han tenido unos periodos donde no han terminado de estabilizarse. Y de hecho vimos al petróleo en los meses anteriores subiendo de una forma muy, muy importante y eso es lo que está un poco detrás de estos incrementos tan fuertes en la parte de energéticos. Adicionalmente, no todo se ha quedado en energéticos. También la producción de varios insumos no ha podido terminar por estabilizarse y mucho creo que también tiene que ver con lo que está pasando a nivel global en temas de cadenas de suministro. Recordar que pues mucha de la producción en muchos casos tiene unos temas muy globalizados y que hoy en día también teniendo unas diferencias importantes en cómo las diferentes economías atacan todavía estas oleadas de COVID que seguimos viendo, pues eso ha tenido todavía impactos importantes. En general vemos que las economías asiáticas tienden a ser muy cautelosas y cuando hay algún tema de rebrote, algún tema de incremento en contagios, tienden a cerrar, tienden a generar cuarentenas, si bien sí muy locales, muy región por región, inclusive ciudad por ciudad, pero sí terminan por impactar este tema de cadenas de suministro, cuando por otro lado lo que hemos visto hasta hace unas semanas en el mundo occidental es que ahí no se han hecho cierres, ahí las economías pues ya este año prácticamente después de la tercera ola han decidido estar mucho más abiertos sin generar cuarentenas, probablemente ya con algunas excepciones en estas últimas semanas y obviamente entonces tenemos unas economías del mundo occidental que generalmente además son las que más demanda tienen de productos, pues completamente abiertas y por otro lado las economías asiáticas que también generalmente tienen una participación importante en la producción de esos productos, pues esas economías sí todavía con cierres y todavía con cortes de producción que están empezando a generar temas complicados entre la oferta y la demanda. Entonces eso es también parte de lo que hemos estado viendo a nivel global, lo vamos a ver un poquito más adelante. En el caso de México ese tema pareciera ser que todavía no es el que impacta más, sin embargo ya de hecho en el dato del mes de noviembre vimos algunos incrementos sí ya en la parte subyacente, en la parte de alimentos procesados, en la parte de otros servicios y de otros bienes y ahí podríamos estar también teniendo otro foco digamos de alerta de que ya no es nada más la parte de inflación no subyacente la que nos estaría preocupando, sino también la parte de inflación subyacente. Entonces esto creo que nos da una panorámica de que hoy en día mucho de esta inflación la estamos viendo por el tema de energéticos que ha tenido unos meses complicados. De hecho, por ejemplo, ahora que se empezaron a hacer cierres de las economías por el tema de la variante Omicron, rápidamente vimos que el precio del petróleo bajó de una forma muy rápida. Entonces digamos que ahí estos temas todavía de oferta, de demanda, de cierres y aperturas de economías sigue estando pues muy detrás de todos estos números que están saliendo de inflación. Muy probablemente si el precio del petróleo se mantiene en estos niveles, recordar que estuvimos hace un par de meses arriba de 80, casi 85 dólares por barril, hoy estamos más de 70 dólares por barril y la bajada de hecho se ha dado en las últimas dos o tres semanas. Si permaneciéramos en estos niveles, probablemente la parte de energéticos empezaría a ceder, pero nos queda entonces ver que la parte de la inflación subyacente pues no sea ahora la que nos empiece a presentar un problema por estar teniendo a lo mejor demanda de productos que no necesariamente va a ser satisfecha por una oferta que todavía tiene problemas en las cadenas de suministro. Entonces, como ven, son muchos temas entretejidos los que están detrás de estos números que están saliendo y definitivamente la solución ni es rápida ni es única, sino que hay que ver cómo todo este entretejido de dinámicas se va evolucionando hacia adelante para saber hacia dónde vamos con el tema de inflación. Acá vamos a hablar un poco del por qué es importante darle seguimiento a la inflación. Creo que el primer tema más obvio es que la inflación va generando una pérdida de valor del dinero en el tiempo y por lo tanto es importante que se controle. Si la inflación empieza a ser más allá de lo que es un nivel normal, y ahorita vamos a ver qué es un nivel normal, en el caso de Banco de México se ha definido que el nivel normal debe ser el 3%, cosas que estén arriba del 3%, particularmente arriba del 4%, porque Banco de México maneja 3% es el nivel normal, aceptamos un 1% arriba o abajo de ese nivel, pero cosas que estén ya más allá de eso sí empiezan a generar preocupación porque efectivamente empiezan a generar la pérdida del valor del dinero en el tiempo, lo cual, como ya comentamos, comentamos es el primer mandato que tiene Banco de México, controlar que ese valor del dinero, ese poder adquisitivo no decaiga. Entonces ahí claramente es el primer efecto importante que tenemos en la inflación. Y bueno, como lo comenté, el banco central es a nivel mundial, prácticamente todos tienen como objetivo ese control de la inflación, estableciendo esos niveles objetivo de largo plazo, como ya comenté en el caso de México, es ese 3%, y lo que empezarían a hacer los bancos centrales si sus inflaciones empiezan a moverse fuera de esos objetivos de largo plazo, básicamente es tratar de controlarlo mediante dos principales herramientas. La primera es la creación o destrucción, en su caso, de dinero en circulación. Y acá mucho lo vimos, para poner un ejemplo, cuando estábamos en esos meses de pandemia que cayó tan fuerte en la economía de todas las naciones, al mismo tiempo también la inflación cayó por debajo de los niveles objetivo de muchos bancos centrales, pues lo que vimos es que efectivamente muchos bancos centrales aplicaron esta herramienta, particularmente la creación de dinero, para incentivar que la economía empezara a arrancar y también con lo mismo la inflación empezara a regresar a sus niveles objetivo. Entonces, digamos que la creación de dinero fue algo que vimos bastante recurrente, sobre todo en los países desarrollados como Estados Unidos, Europa, Japón, donde crearon dinero para empezar a tratar de empujar esas economías y por lo mismo como efecto secundario, como lo he dicho, también empezar a subir esas inflaciones que llegaron a unos niveles muy bajos, que también son un problema al tener niveles de inflación muy bajos, pues de nuevo porque va implícito que hay un tema de crecimiento económico. Entonces, esta parte de creación, pues tomó muchos meses estar imprimiendo dinero a través de diferentes mecanismos, estar comprando, por ejemplo, bonos tanto del gobierno como de empresas para inyectar liquidez a las economías. Y bueno, pues eso fue parte de las estrategias que muchos bancos centrales tuvieron durante la pandemia. Ahora que estamos ya, digamos, fuera, un poco más fuera de este tema y que ya estamos con economías crecientes, digamos que la alternativa sería esta parte de retiro de dinero, de destrucción de dinero en circulación, lo cual es bastante complejo porque en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, lo que han hecho es tratar de moderar esas compras, digamos, de bonos, pero en todo caso, pues la creación de dinero sigue con una inercia y el retirar dinero de las de circulación es bastante complejo. Entonces, digamos que esta herramienta, esta primera herramienta, raramente se utiliza, se utiliza más como en casos más drásticos, como lo que vimos en el caso de la pandemia, pero generalmente los bancos centrales optan por esta segunda herramienta que tienen para manejar inflación, que es el manejo de la tasa de referencia, ¿no? Este tema de la tasa de referencia básicamente es los bancos centrales dictan, digamos, la tasa base, por así decirlo, la tasa piso, de la cual desprenden todas las tasas de interés que tenemos tanto para inversión, tanto para préstamos, hipotecas, etcétera. Entonces, esa tasa base, digamos que es la que regula el banco central y ellos dicen, a ver, cualquier operación que hagan entre los, entre bancos va a tener esta tasa que yo voy a fijar. De ahí, obviamente, los bancos, pues, empiezan a generar tasas tanto para préstamos como para inversión, pero obviamente muy basados en esa tasa que el Banco de México les ha dictado tener como tasa base, ¿no? Entonces, cuando la inflación empieza a subir de una forma importante, en los bancos centrales, en este caso Banco de México, empieza a subir esa tasa de referencia para que los bancos, a su vez, empiecen a subir el resto de tasas que se desprenden de esa tasa primaria, por así llamar. Eso básicamente lo que hace es que se frene un poco la economía. Es decir, obviamente, si antes un banco me estaba prestando para mi negocio al 3% y después me está prestando al 6%, pues probablemente yo ya el préstamo del 6% no lo tome, probablemente ya deje de hacer algo de negocio y eso enfría un poco la economía y, por lo mismo, ese efecto secundario de inflación también tenderá seguramente a disminuir. Por el contrario, cuando vimos temas como lo que pasó en pandemia, una disminución de la actividad económica muy fuerte, los bancos centrales tienden a bajar la tasa para que esa tasa primaria, para que sea más fácil el que el dinero empiece a circular, ¿no? Obviamente, si me dan un préstamo ahora al 1%, pues probablemente sí lo tome para mi negocio y empiece ya a invertirlo y eso empezará a generar una dinámica de crecimiento en la economía, pero también un incremento en la inflación. Entonces, digamos que es como un acelerador y un freno en un coche este tema de la tasa de referencia. Por lo mismo, cuando vemos que las tasas empiezan a la inflación empieza a subir, lo más seguro es que vamos a ver bancos centrales también subiendo tasas, un poco para aplicar ese freno a la economía y que la inflación no salga de control. Obviamente, en la parte ya como inversionistas, el tener tasas que van subiendo también tiene implicaciones importantes, sobre todo para inversiones de más largo plazo. Digamos que cuando yo estoy si estaba ayer al 4% y hoy está al 5%, pues mi inversión de corto plazo, digamos que le va bien. Digamos, me conviene en esos casos en el que Banco de México me suba la tasa de interés porque voy a empezar a ganar más yo como inversionista en un instrumento de corto plazo. Pero para los inversionistas de más largo plazo, las subidas de tasa de hecho representan un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que cuando yo invierto ya no en un instrumento de un mes, sino invierto en un instrumento a 5 años o a 10 años, pues para evaluar al día de hoy ese instrumento con unos flujos de tanto tiempo hacia adelante, lo tengo que traer a valor presente, ¿no? Que es un poco un concepto muy matemático, pero ese traer a valor presente es descontar esos flujos que voy a tener en 5 y 10 años a una tasa. ¿A qué tasa? Pues a la que Banco de México me ponga. Descontar flujos futuros a una tasa mayor implica que el valor de ese bono va a caer el día de hoy. O en otras palabras, si yo contraté un bono o compré como inversionista un bono a 10 años al 3% ayer y hoy resulta que ese bono de 10 años lo puedo comprar al 4 o al 5%, pues lo que yo compré al 3% ayer, pues nadie lo va a querer porque hoy se lo pueden contratar, se lo pueden comprar al 4 o al 5%. Entonces ahí va a caer de valor mi inversión. Es decir, mi inversión me va a dar mi 3% en 10 años, pero claramente cuando se compara con una inversión que me va a dar 4 o 5% en 10 años, pues es una inversión mala, digamos, vista desde el punto de vista de que ahora las tasas se pueden conseguir más altas. Entonces, a grandes rasgos, como inversionista, el tema de subida de tasas no es realmente el mejor, a menos que estemos en inversiones de muy, muy corto plazo. Y entonces, por eso es que se dice que la inflación termina por ser uno de los peores enemigos o si no el peor enemigo de las inversiones en deuda, sobre todo en deuda de mediano y de largo plazo. Entonces, como inversionistas, también el tema de inflación tiene unas implicaciones no menores, donde hay que ser cautos también en qué invertimos cuando hay un ambiente de incremento de inflación. Acá voy a hacer una gráfica que se puede ver muy, muy complicada, pero vamos a ir desmenuzándola, donde básicamente habla de esa relación de la tasa de Banco de México, la tasa primaria, la tasa de referencia y lo que va pasando con la inflación. Entonces, acá en verde tenemos pues ese objetivo de inflación que hemos hablado, el 3% que tiene Banco de México. Acá vemos en los diferentes años cómo se va moviendo la inflación en las líneas azul y negra. En la azul es la subyacente, que ya hablamos de ella. La negra ya incluye lo no subyacente, es decir, es la inflación total. Vemos como, como vemos, hay una relación pues bastante cercana entre las dos, pero claramente la inflación subyacente, como ya lo comentamos, es un poquito más suavizada que la inflación general que tiene estos conceptos o estos rubros mucho más volátiles de frutas, de verduras, de energéticos. Entonces, vemos claramente que la línea negra es mucho más volátil que la azul. Y finalmente la roja es justamente esa tasa de referencia que Banco de México pone, ¿no? Como vemos, hay una relación bastante clara entre cómo Banco de México va subiendo o va bajando la tasa conforme la inflación también se va moviendo. Probablemente el único periodo acá que es un poquito atípico es este 2018, donde vimos unas inflaciones bajando y Banco de México todavía tuvo algunos meses de subidas, como vemos por acá, hasta que ya en 2019 definitivamente sí empezó a bajar tasas, ¿no? Entonces, ahí a lo mejor hubo un poquito de descorrelación entre lo que estaba pasando con la inflación y lo que estuvo haciendo Banco de México con la tasa de referencia. Creo que en esos momentos muy particularmente había unos temas de preocupación fuerte con el peso mexicano, que había pues el tema de Trump, etcétera, que hubo mucha volatilidad y el Banco de México estaba preocupado que esas depreciaciones del peso, o por otro lado esos aumentos del dólar, fueran a impactar en la inflación unos meses adelante. Entonces, por eso se vio un poco proactivo tratando de seguir subiendo tasas, pensando que esa inflación iba a subir en algún momento, pues porque el peso estaba muy presionado. La verdad es que lo que vimos fue que ya en 2019 el peso se estabilizó, la inflación de hecho siguió a la baja, como se ve acá, sobre todo la general, la subyacente se quedó más estable, pero Banco de México empezó ya a hacer algunas bajadas en 2019. Y luego llega claramente 2020, donde vemos pues ese pico tan fuerte de caída en la línea negra. Eso es justamente el momento pues álgido de la pandemia, ese primer y segundo trimestre del 2020. Y bueno, Banco de México definitivamente ven ahí cómo hace unas bajadas muy importantes de tasa para llegar prácticamente al 4% y a partir de que llegó al 4% ya 2021, vemos cómo la inflación ha ido a la alza de una forma muy importante, pues por todos estos temas que ya comentamos, las reaperturas de la economía, los temas energéticos complicados, con un tema de oferta y demanda todavía con mucha disrupción. Y fue así que vemos ya las inflaciones, tanto subyacente como general, subiendo de una forma muy importante. Vemos ya la general arriba del 7%, que es lo que les comentaba ya la primera quincena de noviembre estuvimos arriba del 7%. Hoy con el dato que acaba de salir estamos arriba del 7% y de hecho un poquito más arriba de lo que salió en la primera quincena de noviembre. Y vemos cómo Banco de México pues ahí va con sus subidas de tasas. En la línea roja se ve pues ya cómo pasó del 4% que teníamos a inicios del año al 5% que tenemos hoy. Y la expectativa claramente es que si la inflación continúa a la alza, pues esta línea roja va a seguir subiendo. De hecho, la expectativa es que a final del siguiente año ya estemos arriba, inclusive del 6% en lo que es la tasa de referencia de Banco de México. Obviamente dependemos mucho, sí, de lo que vaya pasando con las líneas azules y negras. Que ahí depende de todo este intrincado que les comenté de cadenas de producción y de precios de energéticos. Y acá para ponerlo un poco en perspectiva con lo que está pasando a nivel global, voy a hacer esta pequeña tabla que es también compleja, pero vamos a irla desmenuzando. Esto es la inflación y las tasas de referencia de diferentes países a lo largo del mundo. Lo primero que hay que ver es, como ven, hay diferentes nombres para la tasa que cada banco central maneja, pero en general, digamos, la segunda línea te da, la segunda columna te da el nombre de la tasa, pero a grandes rasgos todas funcionan de forma muy similar, algunas pequeñas diferencias entre algunos países. Y la tercera columna es la importante, es el nivel de tasa al que cada banco central tiene el día de hoy puesta esa tasa de referencia. Si vamos al caso de México, que está aquí más abajo en la tabla, vemos el 5% del que les hablé, donde hoy está la tasa de referencia de Banco de México. Claramente, sí de las más altas del mundo, es decir, ya probablemente con respecto a otros países, nosotros ya estamos en una posición de tasas relativamente alta. Por lo tanto, si sigue subiendo la tasa, debería ser de una forma más moderada que lo que hay que recorrer en otros países que, como pueden ver ahí, el mundo desarrollado para empezar está muy cerca de cero. De hecho, varios países tienen tasas de referencia negativas, lo cual implica que quieren definitivamente hacer que las economías sigan creciendo. Tenemos un grupo importante de países cercanos al 1 y al 2%. De hecho, muchos de los países de la región latinoamericana, como Colombia, como Chile, están por ahí del 2.50, 2.75. En la parte, digamos, más alta de México, tenemos ahí algunos temas, algunas excepciones, como Brasil, obviamente como Argentina, que esos además tienen problemas internos ya más complejos. Pero vemos en general que la mayor parte de los países sigue en tasas relativamente bajas. México sí está a lo mejor un poquito más adelantado en haber hecho esos incrementos de tasa. En mucho también porque cuando fue el peor momento de la pandemia, México nunca llegó a bajar tasas tan rápido o tan abajo como lo hicieron otros países. Eso en su momento fue un poco criticado como una probablemente falta de proactividad en el tema de pandemia. Hoy en día, a la vista de que ahora lo que viene son subidas de tasas, pues digamos que no se ve tan mal porque el recorrido hacia arriba, en nuestro caso, debería ser menor, lo cual implicaría menos golpe, digamos, a inversionistas de deuda que en otros países. Ahora, otro tema interesante es ya el nivel de inflación que cada país está teniendo y ahí lo vemos. Son los diferentes niveles de inflación. Hay muchos países, como pueden ver ahí, con niveles de inflación cercanos al 6% y probablemente el que más destaca es Estados Unidos. En Estados Unidos vemos una inflación del 6.2%, cosa que tenía décadas que no se veía en ese nivel. Y finalmente, en la parte de la columna que está con rosas y verdes, ahí están haciendo la diferencia entre la tasa de referencia que ha puesto el Banco Central y el nivel de inflación. Como pueden ver, en todos los casos, es un dato negativo, con unas poquitas excepciones, por ahí China, Indonesia. Pero esto quiere decir que lo que se llama la tasa real, es decir, la tasa de referencia quitándole la inflación, está toda en negativo. Lo cual quiere decir que efectivamente mantener dinero invertido en corto plazo, cuando se compara con lo que está ocurriendo con la inflación, está dando negativo y eso quiere decir que estoy perdiendo valor de mi dinero al mantenerlo en una inversión de corto plazo. Por lo tanto, aquí también una implicación para nosotros como inversionistas es que ya vimos que meternos a lo mejor a inversiones en deuda de plazos más largos es un problema porque vamos a ver al Banco de México subiendo tasas. Eso le va a impactar negativamente al valor de esos bonos. Pero también si me quedo en el corto plazo, estoy perdiendo definitivamente valor adquisitivo contra lo que está pasando con inflación porque mi tasa de corto plazo no me compensa lo que está creciendo la inflación. Entonces, para nosotros como inversionistas, eso nos implica tener que salir a buscar otro tipo de inversiones fuera de las inversiones típicas de deuda o de renta fija o CETES, como le queramos llamar. Y es por eso que también la parte de mercados accionarios ha estado teniendo un desempeño tan importante porque ha habido definitivamente mucho flujo de salida de inversiones de este tipo de deuda de corto plazo hacia inversiones que me puedan dar un potencial de crecimiento mucho mayor como son el mercado accionario. Entonces, esa es otra implicación importante para nosotros como inversionistas. Finalmente, ahí habla del último movimiento que cada banco central hizo, recorte o incremento. Si pueden ver ahí, la mayor parte de de países desarrollados, el último movimiento que hicieron fue un recorte y lo hicieron todos antes de 2020. Eso quiere decir que los países desarrollados, si bien están teniendo inflaciones altas, están optando por decir yo todavía no muevo la tasa porque creo que en el mediano plazo la inflación va a caer a niveles más cómodos y por lo tanto yo todavía no tengo que mover tasas. Cosa muy diferente lo que está pasando en países emergentes, que son todos los rojos que vemos ahí que dice hike. Esos quieren decir que la mayor, que el último movimiento que hizo el banco central fue una subida. Y si vemos cuándo hizo esa subida, todas son subidas que se han hecho muy recientemente. Entonces, los países emergentes como México, como todos los latinoamericanos, han hecho subidas de tasas más recientemente porque acá sí hay una preocupación de que la inflación puede estar con nosotros más tiempo y los bancos centrales han decidido actuar antes que los países desarrollados. Hay unas preocupaciones de que la inflación en el mundo emergente pueda estar con nosotros mucho más tiempo. Entonces, creo que son temas interesantes para poner en contexto lo que está pasando en México. Y finalmente, antes de abrir a preguntas, pues acá las expectativas de Banco de México. Esto es el último dato de pronósticos de inflación que sacaron. Acá lo que se ve es que todavía estaban esperando que el año cerrara en una inflación general cercana al 7%, 6.8%, con una subyacente cercana al 5.5. Y que para 2022 vayamos convergiendo hacia el 3.3 en la inflación general y hacia 2023 hacia el 3.1. Entonces, eso son como las proyecciones últimas que tiene Banco de México. En todo caso, esperamos que las tasas continúen subiendo todavía una subida más en este mes de diciembre, probablemente para cerrar en 5.25 o inclusive en 5.50, dependiendo de cómo lean el dato que salió hoy. Y para 2022 vamos a seguir viendo seguramente una subida de tasas hacia el 6.5%. Acá todavía está en cuestionamiento qué tanto Banco de México va a seguir con esta subida, básicamente porque también lo que vemos es que hay una división de opiniones al interior de Banco de México. Recordar que esta decisión de hacia dónde llevar la tasa se da por la Junta de Gobierno de Banco de México, que está compuesta por cinco personas, cuatro subgobernadores y el gobernador de Banco de México. Cuando inició todo este nuevo ciclo de alzas en las tasas en junio de este año, dos de los subgobernadores pensaban que no era una razón suficiente la inflación que estábamos viendo y sobre todo porque mucho de ella venía por el componente no subyacente. Entonces tuvimos dos subgobernadores que estuvieron votando para que no se subieran tasas y los otros tres miembros votaron porque sí se subieran tasas. Eso ha sido un poco la constante en las últimas subidas de tasa que hemos visto, con la diferencia de que ya de los dos que habían votado inicialmente para no subir tasas, ya uno se pasó al bando de que sí hay que subir tasas y hay un miembro que todavía sigue muy crítico de que la inflación y sobre todo desde dónde está viniendo la inflación, que es todo este tema de energéticos y de no subyacentes, pues no se controla subiendo tasas y por lo tanto él está muy crítico de seguir subiendo tasas. Los otros cuatro sí están pensando que si bien es cierto, es difícil controlar los componentes de la inflación no subyacente con subidas de tasas. Sí es importante enviar una señal al mercado de que están preocupados por la inflación y esa señal no hay mejor forma de hacerlo que seguir con aumentos de tasas. Entonces acá nos queda un poco la duda qué es lo que va a pasar. Va a haber un cambio también de composición de esta junta de gobierno. Como sabemos, en enero entra una nueva gobernadora del Banco Central. Acá no tenemos mucha visibilidad si viene con una idea de seguir subiendo tasas o si viene más con la idea de de que no es tan prudente subir tasas de nuevo porque la inflación como tal está teniendo más un a una afectación por el lado no subyacente y eso implicaría que subir tasas no es tan eficiente. Entonces esa es la gran incógnita que todavía tenemos. En todo caso, el mercado sí sigue esperando que en 2022 al cierre lleguemos a una tasa de referencia del 6,5%. Pues a grandes rasgos esto es lo que quería comentarles. Creo que por acá hay algunas preguntas. Vamos a irlas viendo. Voy a dejar de compartir esta pantalla para poder estar con ustedes de nuevo. Y bueno, voy a empezar con algunas preguntas. La ponderación que vimos es del 2018. Sí, como comento, el INEGI, la canasta de ponderación del 2000 de la inflación o de los componentes de la inflación se revisa cada siete, ocho años. La última revisión se hizo en 2018 y esa ponderación permanece, ha permanecido constante durante este tiempo. Antes de 2018 había una composición anterior que de hecho le daba más peso todavía al tema de de alimentos. Creo que poco a poco lo que vamos a ir viendo es que con las revisiones que a futuro se vayan haciendo, vamos a atender a que el tema de de ponderación en alimentos va a ir bajando y a lo mejor otros rubros van a ir tomando un poquito más de ponderación. Predicción para la inflación 2022. Bueno, vimos ya un poco la expectativa de Banco de México, que es que si converjamos a algo más cercano al 3%, en general creo que el mercado está esperando también una disminución, no necesariamente al 3%, creo que eso serían muy, muy buenas noticias, pero al menos sí estar más hacia el 4%, lo cual creo que en general serían buenas noticias, pero de nuevo dependemos mucho de lo que vaya pasando con precios energéticos y con todo este tema de cadenas de suministro que todavía continúa con mucha, mucha disrupción. La inflación subyacente, creo que bueno, ya hablamos de ella, es esa inflación de productos que sí está realmente llevada por un tema de oferta y de demanda y no contempla esos productos que están afectados o por temas de clima o por temas de regulación gubernamental. ¿Cómo impacta esto? Pues a las decisiones, pues en general creo que ya lo vimos por un lado en la parte de inversión, como inversionistas, que es un poco lo que nos toca hablar. Creo que hay que ser muy creativos y también pensar en esas inversiones que pueden sobrellevar un ambiente de inflación de una mejor forma. Definitivamente ese tipo de inversiones van más hacia la parte del mercado accionario, la parte de mercado de deuda, de bonos, puede tener un poco más de complejidad si el tema de inflación efectivamente queda con nosotros más tiempo. Que a final de cuentas, hoy en día la mayor parte de analistas, esa es la gran disyuntiva que tienen. La inflación va a estar con nosotros, no solo en México, sino a nivel mundial, por tres, cuatro, cinco meses más o estamos hablando de uno, dos o tres años más. Esa es la gran incógnita que todavía no se termina por resolver y obviamente los que están esperando que esto se va a terminar más rápido son gente que definitivamente tiene más convicción en invertir en cosas que como deuda que probablemente va a mejorar de una forma un poquito más rápida. Los que son más críticos, los que están pensando que esto va a tener un problema más de uno, dos, tres años. Pues sí, definitivamente esos son los que recomiendan tener inversiones mucho más fuera de deuda, mucho más hacia mercados accionarios. En todo caso, al tener tanta disyuntiva, pues nuestra recomendación siempre ha sido tener un portafolio muy bien diversificado, donde coexistan temas de deuda. Inclusive dentro del tema de deuda hay alguna deuda que está ligada, por ejemplo, a UDIS y esa pues va teniendo mejor desempeño si la inflación va subiendo, pero también poner en nuestro portafolio el tema de acciones que definitivamente si el tema de inflación se complicará hacia adelante, pues va a ser un mejor refugio que el estar en inversiones de deuda. Por acá alguna otra pregunta sobre la inflación mexicana es igual a la inflación americana. No, pues es es bastante diferente para empezar por el tema que ya comenté, la ponderación que nosotros tenemos, que vimos en esa gráfica de de PAI. En Estados Unidos es una una ponderación muy diferente, pues porque también es una sociedad que consume de una forma muy diferente. El principio digamos que es el mismo, el tratar de medir una canasta lo más genérica para la población, pero definitivamente los componentes y las ponderaciones son muy diferentes entre México, entre Estados Unidos, y entre el resto de países que cada país tiene su propia canasta, su propia ponderación para medir inflación. Incremento del salario mínimo tiene algún efecto en la inflación? Pues ese es el gran otro tema que ha salido. Hemos tenido definitivamente hay una relación creo que indirecta, porque bueno, si se incrementan los salarios, alguien que pues tiene una fábrica y ahora tiene que pagar más salarios, pues probablemente va a tratar de compensar ese incremento, pues también subiendo el precio de su producto final. Entonces, ¿qué tanto va a absorber, digamos, el dueño de la fábrica los incrementos de salarios él mismo y qué tanto los va a pasar en el precio de su producto? Creo que depende mucho de la industria, depende mucho también de la demanda que haya al final de cuentas por esos productos, pero en general digamos que sí hay una relación positiva entre un incremento de salarios y probablemente un aumento de inflación. No es directa, claramente, porque cada dueño de fábrica, cada dueño de compañía va a decidir qué tanto absorbe él el incremento en salarios y qué tanto lo pasa al precio final de su producto. Por acá otra pregunta, si disminuye el consumo para controlar la inflación, ¿qué pasa con expectativas de crecimiento? Ese es el otro gran tema y ese es porque les comento que es tan complejo para un banco central este tema de freno y acelerador, porque si frenan demasiado, efectivamente con subidas de tasas muy fuertes, efectivamente pueden controlar la inflación, pero el precio a pagar va a ser una disminución en el crecimiento de la economía. Por otro lado, si bien obviamente el Banco de México no tiene como primer mandato el crecimiento de la economía, ese es un primer tema importante, pero claramente les interesa que haya un crecimiento sano. Entonces, para que haya un crecimiento sano, pues probablemente las subidas de tasas tienen que ser moderadas y ese juego de freno y acelerador es muy, muy complejo para un banco central, porque justamente nos podemos pasar de la raya en la frenada, pero también nos podemos pasar de la raya si no frenamos mucho y entonces el crecimiento económico podrá ser muy fuerte, pero la inflación va a ir sobrellevándose al tema de crecimiento, terminando con una pérdida de poder adquisitivo, que es justamente lo que no queremos tener. Entonces, si es un tema complejo, mucho de fuerzas y frenos y es por eso que el trabajo de Banco de México tiene que ser tan profesional, tan profundo en análisis y en las decisiones que terminen por hacer. Mensajes a clientes del PPR en largo plazo, con productos a 5 o 10 años. Pues creo que un poco lo que comenté, hay que tener portafolios bien diversificados, que participen en temas de mercado accionario, aún sabiendo que esos van a tener volatilidad, pero para plazos, sobre todo plazos de 10 años, creo que hacen mucho sentido en la parte de 5 años, inclusive también con ponderaciones menores, porque si bien va a haber volatilidad, son inversiones que pueden sobrellevar mejor el tema de inflación, que a lo mejor instrumentos de muy corto plazo, donde ahí definitivamente sí se va a tener probablemente una bajita volatilidad, pero la posibilidad de perder valor adquisitivo en inversiones de cortito plazo es muy alta en este momento. Entonces hay que tener un portafolio bien diversificado para que pueda ir navegando por estos temas tan complejos que tenemos. Por acá hay alguna otra pregunta sobre PPRs que tienen temas de inflación. Entonces PPRs con temas de inflación en cuanto a los incrementos en las tasas de savings que tienen de aportación, perdón, se volvió un poco la palabra en español, pero las tasas de aportación efectivamente hay algunos productos que tenemos que van subiendo conforme vaya habiendo inflación. Esto tiene el objetivo de no perder ese poder adquisitivo en los productos que tienen contratados con nosotros. Entonces, porque no es lo mismo haber metido 10 pesos hace tres años, cuando la inflación era más baja, a meter 10 pesos. Ahora que la inflación es mayor, probablemente el poder adquisitivo de esos 10 pesos hay que ajustarlo y efectivamente creo que tenemos productos en ese sentido tienen ese ajuste. Y en todo caso, bueno, pues ese tema siempre se puede revisar con su asesor financiero para ver qué tanto esos incrementos van acorde también a la parte de ingresos que cada uno de ustedes está teniendo. Lo ideal sí es que en esos productos de ahorro recurrente vaya habiendo un incremento para que lo que vayamos poniendo en nuestro plan no vaya perdiendo poder adquisitivo. Inflación con tipo de cambio, bueno, pues ahí también es otra relación indirecta al tener muchos productos de la canasta que ya vimos que sí están con costos o con temas de dólar adentro, es decir, algún producto, por ejemplo, ropa. Si esa ropa viene de Estados Unidos, pues obviamente está probablemente muy dolarizada y si el dólar se sube, pues el precio en pesos va a subir. Entonces ese tema del dólar no necesariamente es tan directo porque también hay muchos productos y muchos servicios que no tienen una relación directa con el dólar al darse aquí en México, al producirse aquí en México, pero algunos otros sí. Entonces ahí también el tema de dólar siempre es complejo entender que no hay una relación directa entre un aumento del dólar y un aumento de la inflación, pero en algún grado sí termina por haber una afectación el que el dólar vaya subiendo. Además, por acá, bueno, algunos temas de ajustes salariales, creo que ya lo hablamos. Tenemos instrumentos de corto plazo como el fondo de CP, creo que ese es un claro ejemplo, es un fondo que va a ir subiendo con su tasa de rendimiento conforme Banco de México vaya subiendo la tasa, porque es un fondo de muy corto plazo, pero en todo caso tenemos que tener claro que podríamos pasar varios meses donde esas tasas no van a alcanzar el nivel de inflación que tenemos. De ahí que vimos esa columna en rojos, lo que nos habla de que ni en México ni en muchas otras partes del mundo las van a poder estar llegándole a los niveles de inflación que estamos viendo. Entonces, si eso se prolongara por muchos meses más, si hay una pérdida de poder adquisitivo y es por eso nuevamente que hay que salir también a buscar otras alternativas de inversión en mercados accionarios, por ejemplo, para contrarrestar que esta posibilidad de tener tasas más bajas que la inflación, pues sea un tema que nos impacte por muchos meses más. Ese es el gran tema. ¿Qué más por acá? Algunos otros, bueno, creo que algunas otras de estas preguntas ya las contestamos. Si se invierte en dólares, podemos cubrirnos de la inflación en México. No necesariamente el dólar, como comenté, tiene sus relaciones, sus movimientos, que no necesariamente van a la par de la inflación en México. Llega a haber una ligera correlación, pero no necesariamente. Entonces, los dólares también deben ser una parte de nuestro portafolio de inversión, pero no necesariamente el 100% si lo que queremos es cubrirnos de inflación, porque la relación no es tan directa entre se sube el dólar, se sube la inflación. En algunos casos la inflación sube, aún teniendo un dólar plano o inclusive bajando. Entonces, ese tema también hay que considerarlo dentro de la parte de diversificar nuestro portafolio. ¿De qué depende la duración de los efectos transitorios en la inflación? Creo que mucho depende de lo que comenté. Cadenas de producción globales estabilizándose. Eso creo que también depende mucho, pues en un mundo tan global, de lo que esté pasando en Asia, lo que esté pasando en Estados Unidos, en temas de cuarentenas, en temas de confianza hacia adelante. La parte de energéticos también muy relevante, que la oferta y la demanda empiecen a hacer un match, porque hoy en día la verdad es que lo que vimos los últimos meses es que hubo una demanda mucho mayor de la que países productores de petróleo estaban suministrando al mercado y lo vemos rápidamente cuando se da un tema de Omicron. El mercado rápidamente dice no, entonces no vamos a tener tanta demanda de petróleo y el petróleo rápidamente baja. Entonces, ese tema de lo que los productores van a estar soltando al mercado con lo que realmente se va a demandar es vital para saber si el tema de inflación va a ser transitorio o no. ¿Qué más? Bueno, pues acá hablamos portafolios tipo dinámico, especulativo. ¿Qué panorama tienen? Pues creo que al ser portafolios muy bien diversificados, tienen el potencial de tener este, y lo hemos visto este año, han sido portafolios que han tenido rendimientos muy buenos porque han podido navegar este tema de volatilidad, y de mayores inflaciones, mucho mejor que portafolios de muy corto plazo. ¿Qué más? Por acá, bueno, es que hay varias dudas. Tema de calificación de bonos mexicanos. Creo que el tema de inflación no necesariamente está tan ligado con el tema de la calificación soberana en México. La calificación va más en qué tanto el país como tal se ve sólido para afrontar sus deudas. Y bueno, creo que ahí van más temas de cómo el país se hace de unos ingresos sólidos y de una deuda controlada más que un tema de inflación. Entonces, por acá creo que no hay tanta relación. ¿Qué inflación tenemos? Pues lo que les comentaba, con el dato de hoy que salió, estamos en 7.4% de inflación de los últimos 12 meses, que es bastante arriba de lo que el Banco de México quiere estar. Instrumentos de tasa real, pues efectivamente también es un componente importante de los portafolios. No necesariamente llenarnos de instrumentos de tasa real, porque de nuevo todavía tenemos esta gran duda si la inflación en algún momento o en los siguientes meses va a tener caídas importantes y esos instrumentos no necesariamente se beneficiarían de esos movimientos. Pero en un año, en unos meses como los que hemos visto, donde continuamente la inflación está saliendo arriba de lo esperado, sorprendiendo arriba, sorprendiendo arriba, definitivamente han sido una buena inversión el tenerla como parte de los portafolios y es parte también de lo que ofrecemos en portafolios como los premium, que lo que tratamos justamente de hacer ahí es tener una diversificación lo suficientemente robusta como para pasar estas dificultades de volatilidades y de inflaciones altas. ¿Crees que podamos pisar inflación de doble dígito en los siguientes años? Yo pensaría que no, claramente sería ver estrés mucho mayor, ver probablemente precios del petróleo llegando a 100 dólares por barril. Hay analistas que los contemplan, creo que no es el escenario base, pero en estos momentos y con tanta volatilidad, digamos que no se podría descartar al 100%, pues porque dependemos todavía de muchos temas que están frágiles, no solo en la parte de energéticos, sino en general, de nuevo, a este famoso tema de las cadenas de producción que son complejas. CETES, bueno, por ahí ya lo hablamos. Vamos a ver el tema. Van a ser muy estables, van a ir subiendo conforme Banco de México suba tasas, pero en los siguientes meses muy probablemente se van a quedar debajo de lo que crezca la inflación. Entonces, ser cautos ahí, los CETES creo que son buenos para una inversión de dinero que voy a necesitar en los siguientes meses, pero ya para un tema de largo plazo, sí se nos podrían estar quedando esas inversiones abajo de lo que va a ser la inflación. ¿Qué más? Bueno, tasas reales, ya hablamos de ellos. Pues en general creo que ya estamos bastante pasados de tiempo. Me da gusto que haya habido muchas preguntas que se hayan solucionado todas. En todo caso, si queda alguna, nos pueden enviar un correo y con gusto se las estaremos respondiendo. Y bueno, sin más, pues desearles que tengan un muy feliz fin de año. Estaremos seguramente hablando por acá el siguiente año y dándole seguimiento a todos estos temas que como ven son bastante complejos. Tratamos en estos foros de hacerlo lo más digerible posible en lo que cabe, pero bueno, estamos en todo caso atentos para ir resolviendo cualquier duda adicional y sobre todo para guiarlos en el tema de sus inversiones en estos momentos de tanta complejidad. Que estén muy bien, les mando un abrazo y espero verlos por acá muy pronto. Muchas gracias Jaime y para las personas que nos han pedido asesoría, les dejamos el correo asesoría personalizada arroba escandia.com.mx y si ya cuentas con algún producto, acércate a tu asesor financiero para que te pueda brindar todo el apoyo que necesitas en estos momentos. Y bueno, también mantente al pendiente de nuestro Spotify porque tendremos más información para que estés actualizado en estos temas de inflación y otros temas como ahorro, inversión, retiro y seguro y aparte temas de Learning Sessions. Así que estamos en Scandia, México a través de Spotify para que no te pierdas nuestro podcast Finanzas e Inversiones. También tenemos un blog para que tengas más información sobre tips de inversión, ahorro, retiro y seguro que son todos los pilares en donde te podemos apoyar. Nos puedes encontrar como www.scandiacare.com para que tengas más tips y contenido. Y por supuesto las redes sociales, arroba escandiaméxico para que no te pierdas de este y otros grandes eventos que tendremos para ti para cerrar el año y sobre todo empezar un 2022 con el pie derecho. Muchísimas gracias a todos y que tengan un muy buen día. Gracias. 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 Gracias.